Es que sería tan sencillo si me dejo caer Revolcarme en el piso y echar todo a perder Pero hoy no, no me siento Y todos pueden verlo otra vez y otra vez Otra vez No se para este apagón Y puedo ver como se mecaniza tu voz Como una carta que se enciende Y se pierde en el fondo de un placar Y ya sé, tengo que concentrarme en cantar Está bien si es así, te va a ser igual Inocente y aturdido en la ciudad Y es que sería tan sencillo si me dejo caer Revolcarme en el piso y ser el mismo que ayer Es un eco en el pecho Y me arrastro como el viento Ya sé, tengo que concentrarme en cantar Está bien si es así, te va a ser igual Inocente y aturdido en la ciudad Nadie es que sería tan sencillo si me dejo caer Revolcarme en el piso y ser el mismo que ayer Pero hoy no, no me entiendo tan fácil Y es que sería tan inútil dejarte pensar Y siempre, así también, te va a ser igual Enocente y aturdido en la ciudad No se para en mi apagón Los juguetes se empiezan a quemar Ya me cansé de estar siempre acá Peleando este mismo round Sin poder pensar en algo más Que no sea reflexionar Sobre todo cuando truene No pronuncio bien las S Y me equivoco a veces Siempre que estoy en mi round En este mismo round Me llamo y le dije que se vi Cuando caiga y quiera predecir Tiro mi campera por París Mientras yo sigo acá Peleando este mismo round En este mismo round Cuando me gritó yo te atendí Lo dije no es para mí Si yo ya llegué hasta acá Ven, esa la vuelta y se va En lo oscuro se esclarece Cuando te crezcan los duendes Tan distinto igual se parecía En este mismo round En este mismo round No 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 Temprano y casi sin dormir Amanecí y te entré a buscar Y si me pega el bajón en medio de todo No pienses en soltar No te preocupes si jugar Te puedo cuidar Desde mi lugar Y si este tren vuelve a arrancar Que no se encuentre acá Decime todo lo que tengas que decir Porque mañana me voy Me voy de capital No sé si aguante algún minuto más Sin poder definir Entre el infierno y acá Aprovechame que son Seis horas más de viaje Tenerme paciencia yo también Aprendo a respirar Bajo el agua Oh, yeah Hoy toco bajo el sol No llueve más Oh, oh, oh Mi cuerpo no va a ser la tumba de mi voz Porque ya me cansé De estar en mi habitación Pero te escucho y me acuerdo Tu canción como alguna clave Solo entre vos y yo Tal vez nadie comprende tanto fuego Entre los dos Porque ya me haces Y nos duro Te cuidemos El agua Y nos duro La crema ¿パ Es un ? N Chau Estoy tan lejos, lejos de casa Sin nadie que me arrope de mi cama Estoy tan lejos y no hay boleto Que me lleve de vuelta a mi veto Porque no hay humo y acá yo dudo Si subo bajo de una me fumo Así que lento, sin retroceso Sigamos que florezcan nuevos sueños Dando vueltas sin tocar el pato Bailo escaso de milagros Esperando que me toque a mí Para servir en mi escenario Porque el destino te llama solo Espéralo si no atiende otro Y las lechuzas ahora cantan Se aferran a la pata de mi cama Me lastimo, así lo aprendo Aprendo y no repito el recuerdo Sigue el desfile, paso por casa Volvé que te esperamos mañana Ya esperé mucho para poder hablar por mí Y hacer algo Ahora salto, esquivo, agarro ganas De poder alcanzarlo No te olvides todo lo que yo te pude dar Mi esencia Subilo para que Para que todo el mundo pueda verlos Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me acuerdo de tus palabras. Gracias. Te saludo desde mis alarmas. Te saludo desde mis alarmas. Me acuerdo de tus palabras. 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 Hoy soñé con un mar blanco. De matar y volar acostado. Barro y botas que comando. Rubio y carmesí blanco. Hoy soñé. Hoy soñé solo con tus manos. Poder ver si es que soy humano. Hoy soñé. Hoy soñé. Comando. Hoy soñé. 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 Donde estaré, pero sabes que voy a volver Es un río que nunca llega al mar Es un mundo lleno de infinidad Como el cielo y sus planetas Y tus ojos son estrellas La vida sigue el mismo patrón Y los latidos de mi corazón Me cansa toda esta monotonía Si que es el mismo Es la misma rutina Y los laberintos en espiral Donde estoy, donde estaré Pero sabes que voy a volver Comprendiendo que iba a escapar No veía diferencia En que zona, en que lugar Del laberinto en espiral La vida sigue el mismo patrón Y los latidos de mi corazón Me cansa toda esta monotonía Si que es el mismo En la misma rutina Y los laberinto en espiral ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaré? Pero sabes que voy a volver A ver, entonces, en el final No hay principio, no hay final ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaré? Pero sabes que voy a volver